Windy se va a un podcast y desencadena una ola de odio entre los streamers Hace unos días se desencadenó una ola de odio entre los streamers Esto solamente porque Windy fue a un podcast, sin miedo al éxito Esto provocó de una extraña manera que todos los streamers se pelearan Con tweets de Sprint contra Nimu, Dallas contra Sprint, Juan contra Nimu, Dilantero contra Windy y Nimu, Javi Oliveira contra Sprint, Nimu contra Coscu, Dallas contra Coscu Bueno, todo comenzó porque Windy en el podcast dijo que Dilantero fue el que ocasionó Que le abrieran una investigación por corrupción contra menores Debido a que Dilantero siempre dijo que estaba mal buscar un público de menores mientras te sexualizas Y esto salió a raíz de que el chico este que te digo Dilantero Que él me hizo varios videos hablando mal de mí, insultándome Hizo un video donde él decía que yo abusaba de los menores de edad con mi cuerpo O sea, y básicamente en pocas palabras me llamó pedo ¿Qué pasa? A raíz de esto, otra gente empezó a decir que yo abusaba de los menores y no... Hasta este punto considero que Dilantero no tenía nada que ver Ya que él solo comentaba su punto de vista y encima era sobre los videos ya publicados de la misma Windy Así que realmente Windy era la real culpable Pero aquí ya viene lo que desencadena todo el odio Ya que parece que Nimu trabaja en el podcast porque desde que ella apareció Promociona cada cosa que tiene que ver con el mismo Y esta vez no fue para nada la excepción Ya que Nimu tuiteó Una vez más, podcast muestra la otra cara de la moneda El lado de la historia que nadie quiso escuchar porque es más fácil dejarse llevar por las mentiras Gracias por venir Windy A lo que Dilantero respondió rápidamente Hueona mentirosa acompañada de otra hueona mentirosa Aquí es donde todo se fue a la baby ya que todos empezaron a tuitearse y responderse Parte de ellos fue Juan Guarnizo que comentó lo siguiente ¿En qué momento de repente nos odias? Te humillaron en ese podcast y te quedaste trabajando en él, buscando hacer lo mismo que a ti te hicieron Lamentable Nimu Sin embargo entiendo que ahora te caiga bien Tú al igual que ella jamás han sido capaces de afrontar las consecuencias de sus acciones de manera realista Sacando la carta de la victimización Y Nimu respondió Este podcast fue el único espacio que me dio voz mientras los demás me difamaban y censuraban Si pensás que me humillaron es porque ni te lo viste Al menos Windy no me hizo softblock como Ari cuando condené a Koscu Y de repente aquí es donde se mete Spring comentando Vas rotando de gente por conveniencia Nimu, no rompas las pelotas Cosa que en parte es verdad ya que Nimu ahora se junta con las personas que la tachaban de estafadora y más De igual manera Nimu no se queda callada y dice Me lo decís porque de conveniencia sabes mucho Callate dale Que vos también me hiciste softblock cuando condené a Koscu Pero rápidamente Spring responde Ja 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 De nuevo inventando como cuando te inventaste todo eso del shippeo conmigo Para los que no lo sepan pues es verdad Ya que en su tiempo Nimu inventaba un shippeo con Spring para pegarse un poco más Y aquí es donde sube un poquito más el nivel de ese deseo Ya que Dalas se mete a la conversación y comenta Los que colaboran con abusadores sexuales no tienen derecho alguno de hablar de las compañías de otros Payaso Adjuntando un screenshot de Spring ganando el streamer del año en los Koscu Awards Spring respondió con varios tweets riéndose y molestándolo Dalas respondió con otro tweet largo y diciéndole que aprendiera a escribir porque parece analfabeto Y de hecho hasta Javier Rivera aportó con un tweet contra Spring Cállate la boca Spring Que colaboras con un tío que se hizo una foto con una chica inocente a cambio de un premio de cartulina Y el mismo screenshot Spring terminó por responder con este tweet Lo que hizo Koscu está mal Él aceptó que estuvo mal Y yo también sé que estuvo mal ¿Qué quieres que haga? ¿Que haga un video en mi canal de eso? ¿Que me haga el justiciero de la moral como vos que haces eso y vivís con el culo sucio? Hace un juicio si tanto te molesta Después de eso le cayó una muy grande Spring ya que le empezaron a tirar por juntarse con un abusador Según yo lo que me enteré Koscu jamás admitió que lo que hizo estuvo mal De hecho creo que ni lo admitió Y aquí es donde entra Koscu tirándole súper fuerte a Dallas Dallas fracasado hijo de mil putas Haceme un juicio y ganame a ver si podés Deja de creerte el justiciero de internet Porque justo vos sos el que más sucio tiene el culo Yo obviamente no iba a saltar porque ese muerto de hambre me chupa la pija Pero se mete con Ari primero Después con Imu Con Ibai Ahora con Spring Flaco ya está Ya gané la velada que no me pudiste bajar Ya te cabió Ahora cerrá el orto Dallas ponete los guantes Inútil de mierda Hace algo por tu vida Y subite a un ring contra mí Así disfruta tu internet como te arruino a piñas virgen Pero Dallas no se quedó callado y le comentó Tú solo sabes humillar a mujeres drogadas e inocente Koscu Yo te humillé como la clase de abusador que eres Pero sabes qué Hagámoslo Dado que es el único idioma que entiendes Te humillaré también ahí Nada de boxeo Solo hago MMA Luego no llores cuando te salte una pierna de su sitio Es la segunda vez que te pones como un gallo de feya Y ya me cansaste con tus tonterías Que te crees alguien Y hasta Germán que es un inútil en el boxeo Casi te tumba Eso sí Me firmas Que cuando te deje cojo Para el resto de tu existencia Te vas a borrar también tus redes Y te vas a tatuar violador en la frente Así ninguna otra mujer volverá a correr peligro De acercarse a ti Dale Ahora no te cagues guachiturro Oye Tranquilo viejo La comunidad de streamers está cada vez peor No soy quien para juzgar Pero estoy muy de acuerdo con este tweet ¿Otra pelea de streamers? Vaya novedad Todos tienen trapitos sucios que sacar Y andan esperando la oportunidad para tirarle al otro Es la misma historia siempre Pero cambiando los protas No estoy a favor ni en contra de nadie Ya que veo en los tweets a muchas personas grandes Festejando lo que dicen los streamers uno del otro Y creo que yo estoy suficientemente sano mentalmente Para que no me emocione ver quién responde a quién Pero si algo es seguro Es que es increíble Todo lo que se desencadena por un simple comentario Esto en algún momento va a aburrir y hartar al público Y ese será el fin de Twitch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!